Sí, me llegaban muchos mensajes de la afición diciéndome que regrese y en realidad se siente bonito cuando uno hace su trabajo dentro y fuera del terreno, que la afición te da mucho cariño y respeto. En primer lugar, mantenerme saludable para tratar de ayudar al equipo 100% en todo lo que yo pueda. En segundo, tratar de mantenerme dentro de los líderes de home running y que el equipo gane, tratar de lograr nuestro objetivo. Como dijiste, la mitad del equipo ya lo conocí, hay muchos nuevos, pero veo mucho potencial, veo también muchos que están en salud y creo que eso nos va a ayudar mucho. Sí, sí, yo creo que sí, vamos para adelante, vamos con todo, me siento preparado y estamos preparándonos cada día más para poder representar al equipo e ayudar al 100% dentro y fuera del terreno. Es bien importante ya que en la pretemporada es que empieza todo, uno tiene que traer su plan desde el primer día de la pretemporada. No podemos esperar llegar a la temporada y empezar desde el primer juego de la temporada, tenemos que empezar desde cero el primer día de la pretemporada a dar el 100%. Por último, pegando varios cuadrangulares para la afición y ganando el juego, ganando el primer juego para que la afición se lleve ese bonito recuerdo del primer día.